Más que nutrida, la caravana que acompañó a César Acuña en su recorrido por las calles de Huaraz, se organizaron por bases y lograron un recibimiento con buena calidad de seguidores, militantes y simpatizantes de Alianza por el Progreso del Perú. Desde Anta fue acompañado por los cinco candidatos al Congreso de la República. Incluso en un momento aprovechó para refrescarse con un chupete que un transeúnte le alcanzó, para luego montarse a un caballo con ayuda de sus colaboradores, que tuvieron que auparlo para lograr su cometido. A su paso por las principales avenidas de Huaraz, recibí el saludo de los transeúntes, algunos con desgano y otros efervorizados. Al menos, no fue pifiado como Alan García en su visita a la provincia. Bajo estrictas medidas de seguridad, Acuña Peralta subió al estrado principal. Al parecer, esperaba más cantidad de participantes. Y es que en los mítines pasados de otras tiendas políticas, el número de gente no ha variado. Es decir, no logran copar más de media cuadra. Ya en su discurso, como era de esperarse, Acuña Peralta se refirió al sector educación, anunciando que incrementará su presupuesto al 6%, que permitiría duplicar el sueldo de los maestros. Que el 6% de PNI vamos a invertir en la educación. ¡Diga lo que diga, Acuña Presidente! ¡Diga lo que diga, Acuña Presidente! Significa que a partir del 28 de julio de este año, vamos a duplicar el sueldo para educación. ¡Queremos hospital! ¡Queremos hospital! ¡Queremos hospital! En otro momento, y ante el requerimiento de los asistentes de un hospital para Guaraz, dijo que en agosto se comenzaría con los estudios de prefectibilidad, y en enero del 2017 se iniciaba su construcción. El pueblo está cansado que por los votos se le ofrezca el oro y el moro. Pero por si acaso lo que Acuña dice, lo hace. Así que nosotros, si somos gobierno, de agosto a diciembre, haremos el proyecto de este año, y el próximo año 2007, comenzaremos la construcción del hospital nivel 4 para Guaraz. Su discurso, no político como él mismo lo llamó, se prolongó por buen tiempo, no por el mensaje sobre temas inherentes a la política nacional, sino por los grandes vacíos mientras hilaba sus ideas. Culminado el mitin, se esperaba declaraciones del candidato presidencial. Sin embargo, su equipo de campaña y seguridad no lo permitió, tratando de salvaguardar su integridad personal y no caiga más en contradicciones, omisiones y exabruptos al que nos tiene acostumbrado. Al parecer sería la recomendación de Fabre, callado, te defiendes mejor.